Vamos a iniciar nuevamente por aquí La chumba rosa, la que acaba de volar Se parece un amorecito, se me pongo inolvidado No más una vez la vi, miro le vuelto a mirar Joga al aire y se acuerde como yo me voy a acordar Joga al aire y se acuerde como yo me voy a acordar No quisiera que volviera y que nunca más se fuera Y con su linda bautista, no sé si más me diera Joga al aire y se acuerde como yo me voy a acordar La chumba rosa, la que acaba de volar Joga al aire y se acuerde como yo me voy a acordar Joga al aire y se acuerde como yo me voy a acordar